Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante. Tres jugadores de Chivas son señalados, rompieron el reglamento interno y son acusados en lugares inadecuados, según fuentes de ESPN. Un día antes de viajar a Morelia, parece que el viernes o el jueves por la mañana, jueves en la noche, ya nos dirá Heraldo Moris que vamos a hacer el proyecto con él, ¿qué es lo que pasó? Tenemos cinco preguntas directas. Heraldo, listo. Rápido, Imai, ¿cómo estás? Saludos, Mauricio. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. El hijo es tuyo, Ramón. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, José Ramón. Buenas noches a todos. Faites, Juan San Diego, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, saludos. Buenas noches a todos en la mesa. Saludos, buenas noches. Vamos con Heraldo Moris hasta Guadalajara. Heraldo, ¿cómo estás? ¿Escuchas? Buenas noches, José Ramón. Sí, 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 aquí estamos. Buenas noches. Perfecto. Vas a contestarnos unas preguntas, lo que sepas bien o que no sepas, dices, no lo sé. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente con esos tres jugadores para hablar de que pueden ser sancionados o serán sancionados? Sí, José Ramón, mira. Bueno, hay que decirlo. Desde algunas horas de que trasciende esto, ya se sabe, se comienzan a ventilar los nombres de José Carlos Van Ranking, de Miguel Ponce y de Eduardo López, como los tres jugadores que estarían bajo el escrutinio, bajo la lupa de la directiva del Guadalajara por el pasado jueves, por la noche, a la medianoche, haber faltado al reglamento interno del Guadalajara, de acuerdo a lo que considera la directiva, por no estar en un lugar adecuado, conforme a los valores de la institución, en un horario, además, tampoco adecuado, pensando que, además, el viernes tenían que entrenar y después viajar a Morelia para enfrentar el sábado a Monarcas. Así es que, por ello, por estos motivos, faltando al reglamento interno, por el horario, por el tipo de lugar en el que estaban, que considera la directiva no es adecuado, conforme al reglamento, esto lleva a que se tome esta decisión de que la directiva le llame la atención a estos futbolistas y pueda venir una sanción. La sanción será económica o deportiva y a partir de cuándo será efectiva. Lo que sabemos, José Ramón, es que de inmediato, el mismo fin de semana, vino una llamada de atención, una plática con los jugadores. ¿Tenemos algún problema con Hernando? En un momento, seguramente, haremos nuevamente conexión con él a Guadalajara. ¿Son señalados? Ya está listo. Sigue, adelante, Hernando, sigue, continúa. Sí, José Ramón, disculpa. Te decía, se puso en comunicación con ellos la directiva al saber esto y les explicaron que será al final del torneo cuando vengan decisiones importantes y que este tipo de situaciones las tomarán en cuenta para saber con quién cuentan y con quién no de cara al próximo torneo Apertura 2019. Así es que lo que sabemos es eso, que la directiva se puso de inmediato en contacto con ellos para saber su versión al enterarse de la directiva de que incluso, al parecer, existe un video dentro de las instalaciones de este lugar y por ello querían escuchar a los futbolistas. No ha habido todavía una sanción económica ni deportiva. De hecho, tanto José Carlos Van Ranking como Eduardo López vieron actividad frente a Monarcas Morelia. Miguel Ponce no lo hizo, está saliendo de lesiones Miguel Ponce. Y bueno, así es que en cuanto a sanciones, lo que la directiva les dijo es vendrán después de acabado el torneo decidiendo quién se queda y quién no. Muy bien. ¿Qué pasa con la disciplina de Chivas? Porque no es la primera vez que esto pasa. Ya había sucedido anteriormente con otros dos jugadores que también lo habían hecho, Alan Pulido y Madrigal. Sí, 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 José Ramón. Recientemente lo de Madrigal, que después del Clásico Nacional frente a la América en redes sociales salían algunas fotografías en una fiesta, en un centro nocturno. Él después desmintió que fueran fotografías recientes o de esa noche. Por otra parte, Alan Pulido, recordemos, estrellando su automóvil mientras se recuperaba de una lesión y el Guadalajara estaba jugando en Veracruz. Recientemente, Edgardo Marín también se vio envuelto en un accidente de tráfico ya pasada la medianoche en una... también cerca ya de la madrugada, en un día en el que tenía que entrenar y presentarse a entrenar el día siguiente. Así es que han sido varios los problemas en meses recientes, José Ramón. Y evidentemente hoy incrementa esto o tiene una lupa más grande por el momento que vive en lo deportivo el Guadalajara. Sí, es. Dice Tomás Boy en conferencia de prensa que él no es nana de nadie. Sí, 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 se lo preguntábamos, José Ramón. Vaya, podría pensarse que... o la interpretación que le podríamos dar es que, más allá de que con Cardoso algunos incidentes sucedieron, pero la disciplina estaba bien amarrada y la inestabilidad, José Ramón, que ha venido en las últimas semanas con la llegada de Alberto Coyote, después la salida del mismo, el traer, el contratar a Tomás Boy, quizá un vacío de autoridad, lo tendrían que decir los directivos, pero sí ha habido inestabilidad en quienes toman esas decisiones, sobre todo en lo deportivo, en las últimas semanas. Y bueno, ahora le toca a Tomás Boy, que reconocía en la mañana, él ni siquiera estaba enterado de este asunto. Sí, exactamente, un vacío de autoridad. ¿Cómo se vislumbra el panorama para que Tomás Boy pueda contar con el equipo, con esos tres jugadores, en la parte final, los tres partidos que le faltan? Lo que nos dijo hoy Tomás, José Ramón, es que no quiere que le resten a ningún jugador, que él se va a jugar la vida en estos tres partidos, no solamente por el plano individual para tratar de mantenerse en el banquillo de cara al próximo torneo, sino para darle oxígeno al Guadalajara, que no se nos olvide que es último de la tabla de cocientes, junto al Querétaro para el próximo año. Así es que estos tres partidos frente a Puebla, León y Tigre, son vitales para la institución. Y Tomás Boy dejó claro que él, desde lo deportivo, no tendrá, al menos en este momento, ninguna sanción y que lo deja en lo administrativo. Pero que él no quiere que le resten jugadores, José Ramón. Además, un plantel que no contará este fin de semana con Isaac Brizuela, que va regresando de lesión Jair Pereira, está lesionado Miguel Ponce, y así podemos repasar varias posiciones. Por ello, Tomás no dejará de lado a ninguno de estos tres jugadores para el cierre de torneo. Muy bien, Arnaldo, muy claro, muy clara tus comentarios, tu diagnosis sobre este asunto tan serio de Guadalajara. Estaremos en contacto pronto. Gracias. Buenas noches, ¿eh? A la orden, José Ramón. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a Tomás Boy qué decir en su conferencia de prensa sobre el tema. No estoy enterado de esta situación, ¿verdad? Pero lo que me corresponde ver en el entrenamiento, la disposición y el trabajo es extraordinario. Entonces, no estoy enterado de esta situación, la directiva no me ha hablado de esto, y yo creo que ya me hubieran informado de algún problema de indisciplina. ¿Qué tan importante es el contigo de la disciplina? Muy importante. Pero no soy nana. Digo, si a ese tipo de disciplina, te refieres, no soy nana, los jugadores tienen que ser responsables. Esa fue la respuesta directa de Tomás Boy, no soy nana, los jugadores tienen que hacerse responsables. Tiene razón, José Ramón. Tiene razón, es director técnico. Tiene razón, y el jugador profesional, precisamente es profesional, y entendiendo lo que es el profesionalismo en un futbolista, al jugador no se le tiene que estar repitiendo constantemente para qué está o para qué no está. Ahora, no conozco los detalles, no conozco el lugar, qué tan inadecuado o adecuado es, no conozco los detalles. Lo que sí te quiero decir, José Ramón, que en todos los equipos, y aquí hay dos directores técnicos, como Hugo Sánchez y Mario Carrillo, en todos los equipos ganadores, hay indisciplinas, y hay jugadores indisciplinados. Hay momento para todo, hay momento para todo. Sí, nada más que este no es ganador. Y hay, y hay... Este no es ganador. No, no, no. Lo que te quiero decir... Y hay momento para ese... No, lo que yo quiero decir es, y creo que está muy claro, lo que yo quiero decir es de que no necesariamente un exceso de disciplina te hace triunfador. Hay que apretar cuando tienes que apretar, y en ocasiones, cuando puedes dejar pasar las... ¿Qué mensaje quieres mandar, Paco? Y en ocasiones... Déjame terminar nada más. Y en ocasiones, y en ocasiones hay que hacerse de la vista gorda. Repito, no conozco este caso en particular. Tomás es muy certero, dice, yo no me quiten los jugadores. En lo administrativo, perfecto. Que la directiva se encargue. A mí hoy no me quitan los jugadores, porque yo te digo, ¿qué tan inadecuado era ese lugar? ¿Jueves a qué hora? Ponce que está lesionado. Si salió y se no con Van Ranking, y con otro más, con Eduardo López. Pero espérame... Y si salieron a cenar, ¿cuál es el problema? La directiva, pero Paco... ¿Sabemos qué fue lo que sucedió? No, no, no sabemos realmente. Entonces... No tenemos toda la información. Entonces, Tomás Boy está bien correcto. Pero sabemos que la directiva, de acuerdo con la información, de acuerdo con la información que tenemos, la directiva sí está preocupada por el tema de disciplina. Ahora, a mí me extraña mucho que Tomás Boy no lo sepa. Pero a ver, David... O no le hayan informado a Tomás Boy de la situación. Pero yo no dije que no fuera importante. Simple y sencillamente digo que eso, que eso se tiene que manejar al interior del plantel. No tienes que estar saliendo... No, pero va a hacerse de la vista gorda. No, a ver, por favor, o sea, te lo explico o te lo explica Hugo Sánchez o Mario Carrillo. Quizás tú no lo sabes. Yo sí lo sé. Muchas veces te tienes que hacer de la vista gorda para conseguir resultados. Y todos los equipos importantes en el mundo lo han conseguido. Perdón. No, bueno, es que no podemos hablar de lo mismo. No podemos hablar de lo mismo porque tú nunca has estado en un equipo ganador o en un vestidor. Entonces no podemos hablar, perdón. No podemos hablar de lo mismo. Pero si he estado en equipos, perdóname, si he estado en equipos de trabajo donde la disciplina es fundamental. Yo no dije que no. Y donde antes de un programa de televisión o antes de una entrevista, pues no vas a aparecer en un centro nocturno hasta la una de la mañana o hasta altas horas de la noche. A esa hora. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, Paco Gabriel. Por favor, no. Me estás diciendo que no conocen la historia. Me estás diciendo que no conocen la historia de esos jugadores. ¿Cómo vas a opinar? Bueno, tú tampoco la conoces. Por eso estoy diciendo. Se está pidiendo que se hagan de la vista gorda. No, estoy diciendo. ¿Cómo estás diciendo eso? Estoy diciendo que Tomás Boy fue certero. En lo que dijo, en el diagnóstico fue certero. Perfecto. A ver, nos prestan el micrófono un poquito a más jugadores. Venga, venga. Venga, venga. Entonces, ahora sigo yo para que me dejes dar mi opinión y luego ya puedes hacer tu comentario si quieres. Pero hay que esperar que hagan el comentario todos, ¿no? Hay un reglamento interno. Ese reglamento interno no lo conocemos. Cada equipo tiene el suyo. Pero ¿te lo imaginas? Te imaginas, sí. ¿Hasta qué hora está permitido que un jugador pueda estar fuera de su casa y tiene que llegar a su casa? No sabemos si es a las 12 o a la 1 de Chivas. No lo sabemos. Mariano Varela no le informó nada a Tomás Boy. Hoy, siendo él el director deportivo, ¿ves? Sí. Bueno, que no le informe de un acto de indisciplina de tres jugadores al entrenador que está, que acaba de llegar y que falta, bueno, ahora ya son tres los partidos que faltan, y que no le informe antes del entrenamiento de hoy y que Tomás no sepa, por eso Chivas está como está. Está hecho un desastre. Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de situaciones? Tomás lo que le preocupa, él no es detective. Yo tampoco soy detective, ni Mario es detective. Tenemos la dirección técnica de un equipo de jugadores profesionales. La palabra profesional significa comportamiento de acuerdo a la disciplina. Debe ser completa la palabra, ¿eh? Profesionales. Justo. ¿Y qué pasa con ello? Pues, tiene que haber una sanción, dependiendo la gravedad de la falta. Primera, es un dinero, una sanción económica. Unta multiconómica. Si reincide, dependiendo si es de la misma forma de la infracción, indudablemente que va a ser una multa muy fuerte. Y la tercera es cuello. Cuello. Separación del papel. Fuera, justo. Ahora, si es una otra falta, pues ya me dirán si se parece, es tan grave como nosotras. Pero estoy de acuerdo con Paco. Eso se tiene que ventilar internamente. No hay que darle comida a los leones, como nos la están dando ahora. Llegó un video al Guadalajara. Y la otra, José Ramón. Hay de momentos a momentos. La disciplina hay que aplicarse. Hay de momentos a momentos. Tomás, por ejemplo, tiene tres días que acaba de llegar. Ahorita le acaban de decir, bueno, no está entrado de la indisciplina. Claro. Pero él dice, ¿sabes qué? Después apliquemos la disciplina. Ahorita déjame verlos, déjame tenerlos, porque tengo un partido contra Puebla. Lo deportivo. Entonces, hay de momentos a momentos. Lo más importante siempre es lo deportivo, José Ramón. Y la otra, si les encontraron a las doce de la noche, por favor. ¿Qué disciplina? Bueno, lo sabemos, lo sabemos, ¿verdad? Esa es la famosa gestión que tiene que llevar a cabo un entrenador, ¿no? Con el grupo de futbolistas, correcto. Ahora, aquí a mí lo que me falta es lo que declara Tomás Boy. Dice Hugo Sánchez, Mariano Varela no se lo comunicó. Yo no estoy seguro que no se lo haya comunicado. Quizás sí se lo comunicó y Tomás Boy. O a lo mejor Mariano Varela tampoco lo sabía. Entonces, no lo quiso declarar. O a lo mejor Mariano Varela tampoco lo sabía. La directiva ni siquiera estaba enterada de esta indisciplina y se termina ventilando por medio de los medios de comunicación. Es una falta y es una falta. Que Tomás Boy requiere a los jugadores, que va a favorecer Tomás Boy a los jugadores, por supuesto. Pero que van a ser económicamente multados, indudablemente. Pero mira, José Ramón, hablemos de 20 años a la fecha o 22 años a la fecha. Nada más rápido, David. Me saltan dos frases. 97 que quedó campeón Chivas con el Tuca Ferretti, 2006 con el Chepo de la Torre y después con Matías Almeida. ¿Tú crees que salidas de los jugadores después de las 12 de la noche no existían? Siempre han existido. ¿Qué sucede? Hoy son más graves porque perdieron. Hoy son más graves porque no han calificado. No, pero ese es el gran problema. Entonces, yo hablo simplemente de lo que sé. No, no, no. Es que yo hablo de lo que sé. Pero estamos hablando sin saber también. No sabemos qué tan grave fue la indisciplina. Déjame terminar nada más mi idea, por favor. Déjame terminar mi idea, por favor. Sí, termino. Yo hablo de lo que sé, David. Y yo te puedo garantizar que esos equipos que te menciono que ganaron títulos, también sus jugadores salían muchas veces en la noche. El tema aquí es que vamos a querer ver muchas veces cosas que no son. Ese es el problema. Cosas que no son. José Ramón, el problema es que el equipo no gana. No están permitidos. El problema es que el equipo no gana. Ese es el problema, que el equipo no gana. Pero hay que entender una cosa aquí. Pareciera que José Ramón, Mauricio o yo estamos imponiendo la disciplina en Chivas. No somos nosotros, son los directivos de Chivas. No, pero si no saben lo que pasó. La información que tenemos es que los directivos de Chivas fueron los que se molestaron por la situación. Tomás finge demencia. Tú, Paco Gabriel de Anda, dices, hay que hacerse de la vista gorda. No, hay ocasiones. Y el señor Mario Carrillo dice que la indisciplina es postergable, que lo importante es lo deportivo. Por Dios, la disciplina es lo más importante que tiene un grupo deportivo. Sin disciplina no vas a ninguna parte. ¿Pero de qué disciplina estamos? A ver, David, ¿sabes qué nos queremos? Lo que sí es una realidad. ¿De qué disciplina hablamos? Lo que sí es una realidad es que la indisciplina nunca se debe aplaudir. No, no, no. En un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol. No, no, no. Se debe tampoco hacerse de la vista gorda, Mauricio. ¿Pero de qué disciplina hablamos? De repente se maquilla sin disciplina por los buenos resultados. ¿Pero de qué disciplina hablamos si no sabemos lo que sucedió? Ah, bueno. No lo sabemos. De la disciplina. De la chiva se está. Les voy a recordar. Se filtra algo es porque se filtra. A ver, les voy a recordar un detalle con Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan una vez que Cristiano Ronaldo había organizado un cumpleaños en la noche después de un partido en Madrid que perdió el Real Madrid en Santiago Bernabéu y que se armó un escándalo porque un grupo musical filtró de manera chismosa unas imágenes, ¿se acuerdan? Un rockero, un rockero. Un rockero filtró las imágenes chismosas y eso provocó un relajo tremendo. Ahora, por supuesto que cuando se pierde... Feliciero, Cristiano. Nada. Que le hicieron. Que le hicieron nada. Ah, no, bueno. No le hicieron nada en su momento, pero... Es cristiano, pero yo creo que la indisciplina, la indisciplina es terrible en los equipos de fútbol y más ahora, como dice Paco, cuando está el Guadalajara en las malas. Si estuviera peleando el campeonato también sería una indisciplina muy dura, pero a lo mejor se perdonaría porque va muy arriba. Pero la disciplina es fundamental para todo, para todo. Y la indisciplina se tiene que reprobar siempre. Ni en la victoria ni la derrota puedes perdonar la indisciplina. Lo que pasa es que sí se maquilla, David. La indisciplina no tiene que ver con el fútbol. Pero se maquilla. Son profesionales, tienen que cuidar su cuerpo, cuidar su imagen, cuidar la imagen de la indisciplina. A ver, David, David, vamos a ser un poquito más serios en nuestras apreciaciones. El jugador sale en la noche a cenar y los vieron, tengo entendido, después de las doce de la noche, ¿sí? No sabemos si después de las doce y media regresaron a sus casas. Entonces, ¿de qué indisciplina hablamos? Ya dijo Arnaldo Moritz que los vieron en un lugar no muy agradable para los directivos. ¿Los directivos no van a lugares inapropiados? ¿Los directivos? Yo conozco bien y sé de lo que hablo, José Ramón, pero no exageremos. Por favor, vamos a defender a los futbolistas. Tú sabes cómo se maneja cuando los futbolistas en Guadalajara, tú sabes cómo se maneja. Cualquier tipo de desviación de indisciplina. Sí, pero llamemos a las cosas por su nombre. Llamemos a las cosas por su nombre. Ah, bueno. Hay de indisciplinas a indisciplinas y hay de momentos a momentos. Bueno, no tenemos fama en la selección mexicana de hacer fiestas. No, no tienen fama. No tenemos fama en el futbolista mexicano. Oye, por los malos resultados, por el mal momento del equipo. Ahora que estás diciendo eso, David. Porque si no estaría maquillada esta indisciplina. A ver, David, ahora que estás diciendo eso, yo te digo que tú eres un profesional, como los que estamos aquí, y tenemos un contrato firmado con ESPN. Y si nosotros cometemos un acto de indisciplina, sabes lo que pasa también. Aquí, tú eres profesional, igual que los futbolistas, igual que los directores técnicos. Pero también, ojo, lugares inadecuados que digan los directivos. Los directivos no van a lugares inadecuados también. Hombre. Cuidado, eh. Sí, pero no juegan con todos los directivos. No, da igual. Pero son supuestamente profesionales y deben de poner la muestra. Ahí es donde hay que ver. Ellos pueden inventar que estaban en una negociación o algo. Que no lo ventilen, José Ramón. Que no lo ventilen, que lo manejen a nivel interno. Alguien lo filtró, lo ventilaron. Y es como si aquí en ESPN, en cualquier programa, alguien llega en estado de veredad o alguien llega mal. Lógico, hay disciplina. En todos lados hay disciplina, por supuesto. Es fundamental en la vida, Paco, la disciplina. Yo no estoy diciendo que no. Tú lo sabes. Que se hablan de la vista gorda. Y como directivo. Y como directivo. Esa palabra, ese término me deja dormir, Pablo. Determinante. Determinante y sumamente exigente con el tema de la disciplina. Este no es el caso. Este no es el caso. Es la última vez que le dices Pablo a Paco. Discúlpame, Paco. Es que es difícil decir Paco. Lo que comentaste de que hacerse de la vista gorda. Hacerse de la vista. O sea, ¿cómo me van a decir? Bueno, perdón. A ver, déjame decirte algo. Es que yo tengo que hablar. Yo sí te puedo hablar de mi experiencia. Yo sí te puedo hablar de mi experiencia como futbolista. Con muchos compañeros nos hicimos de la vista gorda. Como directivo muchas veces me hice de la vista gorda a cambio de títulos. A cambio de títulos. Y Paco, y yo como... El problema de Guadalajara está muy lejos de un título, Paco. Pero no le mandas ese mensaje a los niños. Pero lo que hicieron Van Ranking, López y Ponce, lo que hicieron ellos, está muy lejos de ser una indisciplina. ¿Salí a cenar después de las doce de la noche? No, 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 por favor. ¿Pero tú sabes que solo fue una cena? No, no sabemos. ¿Pero ustedes saben que fue todo lo contrario? No, no sabemos. Bueno, hay otras versiones periodistas que sí dicen eso. Por el sitio. El sitio que dicen a que fueron. No exageremos. No es una cena, ¿eh? No exageremos. Paco. Por favor, no exageremos. Paco, Paco, está bien que estamos en semana previa, Semana Santa, pero... No, ya vemos las cosas por su nombre. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a los jugadores y que... No, 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 no más a los jugadores, José Ramón, ¿eh? Cuidado, porque a ti te pueden ventilar también algunas imágenes en algún sitio inapropiado también. Claro, claro. Por eso no voy. Y la hacemos... Vamos a la hacemos. Vamos a pagar nunca, ¿eh? Se lo mueran. Más, Darío. No, 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 no.